Transmitiendo desde la Villa de los Caballeros, San Juan de Giron, tu emisora, San Juan de Giron, 88.2 FM En este fin de semana, buena música Momentos tan felices que pasé contigo Hoy me da tristeza solo a recordar Hoy quise ser lo más, se fue de lo más lindo Y en ti confiaba con sinceridad Y yo no te mentía Te amaba, te amaba Si tu fuiste es mía Porque lo deseaba Escucha mi canción y analiza si hay amor dentro de mi pecho Es que a tu corazón lo tormenta un gran dolor Y él te reprocha esto Hoy que pase esta copa Que me tocó en la vida En ocasiones toca Tomarla bien servida Si sufre el corazón Ya se le pasará Si siente algún dolor Por causa de una herida De una novia perdida Que no supo apreciar Y así la supo amar Pero esto es causa perdida Pero esto es causa perdida Ay, moradita Ú, tu fuiste es alguien implied Х Esto debe su un sol Tan traje Ni de una novia Y así la supo Pon hand Abre Quedi Dosa No Tal Pod vy Gracias por ver el video. Lo que hay en este mundo tiende a cambiar, pero el sufrimiento no es la excepción, por eso negra yo no te juzgo mal, pero es que el engaño me causa un dolor. Hoy miro que el amor no es un lazo del tiempo, que si tenga un espacio de todo corazón. Tenemos el derecho de escoger lo que conciencia más nos convenga, pero es que no hay derecho de destruir un sentimiento en la vida ajena. Por eso mira bien, por donde vas a andar, después ya para qué, ponerse uno a llorar. Si sufre el corazón, ya se le pasará. Si siente algún dolor, por causa de una herida, de una novia perdida, que no supo apreciar. Y así la supo amar, pero se te causa perdida. Y así la supo amar, pero se te causa perdida. Y así la supo amar, pero se te causa perdida. No te ponga bruto. Que te la vea. Dance. Ota. 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 Loca, 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 soy loca con mi tigre Loca, 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 soy loca con mi tigre Loca, 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 soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Y te haces ya de complacer con todo tu capricho Yo te llevo a un malegón por un caminito Me dicen que tú no voy a hablar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores, yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando más rayas mejor y mira, eso es lo que dices Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratas, ta No te pongas bruto Que te la mueve Loca, loca, loca Loca Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Alquilado Alquilado Nos besamos Esa noche no te he vuelto a ver Tan lejos tú Tan lejos yo Fuiste y no me dejaste tu número telefónico Y ahora no sé cómo encontrarte Por más que intento buscarte Por todas partes Yo creo que ya no te vuelvo a ver Creo que ya no te vuelvo a ver Bienvenidos y bienvenidas Este es el programa Música de Toda Clase Mi nombre es Néstor Andrés Florejaime Lo estaré acompañando en este hermoso jueves 12 de marzo del año 2020 Bueno, como habíamos dicho anteriormente Teníamos programaciones todos los jueves Pueden sintonizarnos todos los jueves Aquí en su emisora comunitaria San Juan de Giron 88.2 del EFE También recordarles que también estamos transmitiendo A través de nuestro canal de YouTube Néstor Andrés Florejaime Ahí encontrarán las grabaciones De todos los programas que hemos transmitido Aquí en su emisora comunitaria San Juan de Giron 88.2 del EFE Bueno, ahí teníamos En iniciar nuestro programa Tres, dos canciones Causa perdida De los chiches del bañalato Shakira, loca, loca A continuación vienen tres canciones Perdón, cinco canciones Aquí viene una de Shakira Que se llama Príncipe Rocket La Mesa del Rincón Con los tíos del norte Jesse Uribe Me soltaste Un reggaetón Seguimos con Yo soy rebelde Las arracadas Y venimos para seguir Con la programación De su emisora comunitaria San Juan de Giron 88.2 del EFE En este fin de semana Buena música Con 88.2 del EFE Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura Hipocresía total ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Va a volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo sola Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del dolor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Yo no voy a ser yo Giron 88.12 FM Todo el día tu música Todo el día Todo el día Radio RATIO Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi ya repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él se tiene en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Giron 88.12 FM Todo el día tu música Todo el día Todo el día Radio Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé de verdad Que rabia me da Dice tu versión Pero olvidaste Que me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba Aferrarme Apostaste Y me obligaste A buscar en otras partes Eres amor Yo sé Que en ese escenario Igual jugué a mi papel No sé Se ha hecho tarde Para volver Para volver Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo Y yo pidiendo Tanto de ti Tanto de mí Tu mano era Mi fe Mi propia piel Y de repente Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba Aferrarme Aferrarme Apostaste Y me obligaste A buscar en otras partes Amor Yo sé Que en ese escenario Igual jugué a mi papel Lo sé Si ha hecho tarde Para volver Me soltaste Me soltaste Me soltaste Me obligaste Y me obligaste A buscar en otras partes Amor Y no Yo sé Que en ese escenario Igual jugué a mi papel Oh, lo sé Es demasiado tarde Para volver Oh, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Giron 88.2 FM Todo el día tu música Todo el día Todo el día Radio Como la sombra De un fantasma Por las noches Cruzando montes Barrancos y poblados Va un hombre triste Montado en su caballo Su perro lo acompaña Rastreando los sembrados Todos se dicen Por ahí viene la racada Lleva patillas Chamarra de vaquero Tejana negra Y pantalón de cuero Con mirada tranquila Buscando algún guaterero Voy a cumplir un juramento Que es sagrado Cuando salió de su jacal Dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor Que hay en la loma Cobardemente y sin piedad Mató a mi padre Unos rumores de plegaria Se escucharon Cuando una madre Por su hijo Por su hijo pide al cielo Luego un caballo Se aleja relinchando Y allá por la barranca Sus pasos se perdieron Y aquel traidor Y aquel traidor A quien buscaba El arracada Lo hallaron muerto De una madre Que se encuentra abandonada Le llora a un hombre Que le escucha desde el cielo Y a un hijo ausente Del que no se sabe nada Y a un hijo ausente Del que no se sabe nada En este fin de semana Buena música Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical Por pa' la costa chinchorear De chinchorro a chinchorro Para mo'a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento A tu chinchón de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Te adoro ese movimiento El único testigo que tenemos Que es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Giron 88.2 FM 88.2 FM Todo el día tu música Todo el día Todo el día Tu 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 radio Entre tú y yo Está creciendo alto En mi interior Estás quedándote Estás quedándote Sé que tú y yo Tenemos un pasado Que a lo mejor No vuelve a sucedernos Que a parte vieja Hay un adiós Inmícil de olvidarlo Pero también Sería un amor Que puede hacer milagros Si alguna vez Quizás sin ti Quizás cuando me ves Me ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez Me ser sin ti Quizás tal vez Cuando me ves Me ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Entre tú y yo Hay viejos sentimientos Pensé que no Volvería jamás Sé que tú y yo Tenemos una historia Que nos dejó En medio de la soledad Ya que creyé Hay un adiós Inmícil de olvidarlo Pero también Sería un amor Que puede hacer milagros Si alguna vez Quizás sin ti Quizás cuando me ves Me ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez Quizás sin ti Quizás Tal vez cuando me ves Me ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien Que aún yo sigo aquí Muriéndome Por encontrarte en mí Mírame bien Que aún yo sigo aquí Escúchame No sé vivir sin ti Si alguna vez Quizás tal vez Cuando me ves Me ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez Quizás sin ti Quizás tal vez Cuando me ves Me ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez Si alguna vez Quizás sin ti Tal vez Cuando me ves Me ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez Quizás sin ti Quizás tal vez Cuando me ves Me ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor ¡Aún hay algo de amor! ¡Aún hay algo de amor! ¡Aún hay algo de amor! Alquilados ¿Cuánto daría por volver a aquel lugar, a aquel momento? Donde tú y yo nos vimos por primera vez y nos miramos, nos gustamos Después de un par de copas bailamos, con jugo química nos besamos Esa noche no te he vuelto a ver, tan lejos yo, fuiste y no me dejaste tu dinero telefónico Bueno, seguimos aquí en nuestro programa de música de todas clases en este hermoso jueves 12 de marzo del año 2020 Bueno, ahí teníamos esas hermosas canciones, esperamos que nuestros oyentes manden sus saludos a sus amigos, a las personas que más quieren Al número de WhatsApp 322-3786-753 Bueno, como habíamos dicho anteriormente, estos programas son especialmente sintonizados en todo Colombia y a nivel mundial Estamos en todos los países, en Estados Unidos, en Europa también, tenemos en España En muchas partes pueden sintonizarnos a través del link de nuestra emisora Que está debajo de la inscripción de los que escuchan la emisora a través de nuestro canal de YouTube Ahí pueden escuchar nuestra emisora todas las 24 horas del día También los programas religiosos y también las programaciones como este de música de toda clase Que está sintonizado los días jueves Bueno, como ustedes habían acabado de escuchar el jueves anterior Algunos caos que hubieron en nuestro municipio de Lelania Metropolitana de Girón También hubieron algunas afectaciones y por eso no pudimos transmitir el domingo antepasado Un programa que se llama Música de toda clase Pero este domingo también hubieron unos desastres en el municipio de Pidecuesta, donde vivo No pude venir aquí a transmitir el programa de Música de Dios Pero el próximo domingo estaremos continuamente transmitiendo todos los programas Recordemos también que pueden enviar sus mensajes Solamente sus mensajes de saludos en los diferentes programas Están utilizando el mismo teléfono al 322-3786-753 Bueno, sigamos con más músicas Porque para eso estamos hoy, hermoso jueves Sigamos con más música Porque es lo que nuestros oyentes piden Música de toda clase Que sigan sintonizándonos Aquí viene Si tú no estás, un reggaetón Viene Romeo Santos, Propuesta Intecente Un Vallenato Tú estás de los Vallenatos De los Chiches Yo Soy Rebelde Una serie que se estuvo transmitiendo en Colombia hace muchos años En el 2001 Que se llama la canción Aún hay algo en mí También tendremos una carranga Y venimos para seguir con la programación de San Juan de Hiron Sigamos con la programación de San Juan de Hiron 88.2 del EP En este fin de semana, buena música Con 88.2 del EP Yo no le temo a la soledad Prefiero estar solo Y mi amina sabes que te vas Y si tú crees que me vas a ver llorar Ese gusto no te lo voy a dar Ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se los lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se los lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir en lo mío Buscando un nuevo camino Se olvidaron los problemas Voy a disfrutar de lo mío Se acabaron las lágrimas Y todos tus meros dramas A ti nadie te dejó Tu fruta en la que te manchaste Ahora me toca por las noches rumbear Con mis panas janguear Y vivir la vida baby Y no me importa lo que puedas pensar Ya no voy a sufrir Porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dicen que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir La voy a llorar por ti Me acuerdo de esos días Como me hiciste pasar de mala Y ya no aguanto un día más Sufrir Quiero vivir la vida Como hace tiempo no vivía Porque ya tengo mi tiempo más Ya no siento na' Y esto se acabó de rogar Y ven buscando ahora Con quien jugar Yo ya no siento na' Ahora voy a disfrutar Yeah Dicen que todo lo cura el tiempo Tus recuerdos se los lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir La vida voy a vivir Música Música Le escuchas aquí 88.2 FM San Juan de Giron Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Música Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Que se empañen Los vidrios Y la regla Es que goces Si te falto El respeto Y luego pulpo Al alcohol Si levanto Tu falta Me darías El derecho A medir tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta Esta propuesta Indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Señor Relate Que este martini Calmará Tu timidez To be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Que se empañen Los vidrios Y la regla Es que goces Si te falto El respeto Y luego pulpo Al alcohol Si levanto Tu falda Me darías El derecho A medir tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Gusto Gusto Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Que digo How about you and I Me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Y me and you T.o y Yo and I Me and you Yo and I Y y Yo and I Yo and I Bad boy Yo and I Yo and I Yo a guitar Yo a guitar Yo a guitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi serenata como regalo por ser el día de tu santo hoy Son notas tiernas que en madrugada felices toman un acordeón Yo y mis amigos emparrandados nos unimos a la celebración Despierta corazón porque ha llegado tu amor eterno Que humilde pide perdón si te he ofendido en algún momento No empieces a dudar por las intrigas que a diario inventen Si tú sabes la verdad que es a ti a quien mi alma quiere Sale a la ventana amor, déjame mirar tus ojos Porque ellos me vuelven loco como la luna al sol Toma un plago de licor, formando una algarabía Y grito con alegría, feliz cumpleaños mi amor Y grito con alegría, feliz cumpleaños mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya los luceros se están marchando Un nuevo día va a comenzar El aire fresco de la alborada Con suave arrullo empieza a cantar Se escucha el eco de melodías Y con sus mayas las penas se van En esta fecha tan esperada Todos te desean felicidad Que cumplas mil años más Dios te bendiga por ser tan buena No deseo verte llorar Porque tus lágrimas me condena Comprende que el amor es un misterio de tiempos viejos Ni el más sabio descubrió Ni el más sabio descubrió De que nacieron tus sentimientos Mil disculpas les darás A todos tus vecinos Diles que fue tu amigo Quien les vino a despertar La calma volverá La calma volverá Hasta juntar la mañana Muda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Muda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Para las niñas, amistad y animar la villa Muda queda mi guitarra Muda queda mi guitarra Para las niñas, amistad y animar la villa 98.2 FM Todo el día tu música Todo el día Todo el día Todo el día Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu radio Unos problemas tengo yo con mi mujer Que la intimidad ella no quiere saber Estar conmigo le prohibió el doctor Y al acostarse le produce dolor Si se desviste le puede dar mal viento Y en ocasiones produce aventamiento Por eso ahora estoy desesperado Ver mi señor el repertorio que ha sacado Que tiene mal de pereza, que le duele la cabeza Que tiene mal de riñones, que le duelen los pulmones Que tiene mal de rodillas, que le duelen las costillas Que tiene mal de vejiga, que le duele la barriga Que esta noche no la joda, que esto a ella la incomoda Que traquea mucho la cama, que le dirá la mamá Y que tiene un sacullido, que curarse no ha podido Pero esto es puro cepillo, pa no acostarse conmigo A un zoológico a pasearme la llevé Que conociera a un lindo chimpancé Sin darse cuenta le solté ese animal Y a mi señora comenzó a corretear Desesperada me decía ven jovenal Mira que violarme pretende ser animal Disipulado me le hice el zanahorio Le dije saquele el mismo repertorio Que tiene mal de pereza, que le duele la cabeza Que tiene mal de riñones, que le duelen los pulmones Que tiene mal de rodillas, que le duelen las costillas Que tiene mal de vejiga, que le duele la barriga Que esta noche no la joda, que esto a ella le incomoda Que traquea mucho la cama, que que le dirá la mamá Y que tiene un sacullido, que curarse no ha podido Y dígale lo que le diga, y así le hable caca y paja Ese señor Don Gorila, ese si no se la rebaja En este fin de semana, buena música Con 88 Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar radial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me encuentro la piel Y soy rebelde Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar radial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me encuentro estar radial Y soy rebelde Es que quizás Dice 3 Dios Beguluder Más Tez 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 No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando lastimo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar callado Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estará feliz Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar callado Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estará feliz Y soy rebelde Y soy rebelde Cierro Cierro 88.2 FM Nos vimos por primera vez Y nos miramos Nos gustamos Después un par de copas Bailamos Con poco química Nos besamos Es esa noche No te he vuelto a ver No te he vuelto a ver Bueno, aquí seguimos con nuestro programa de música de toda clase Y sigan opinando Ya recibimos los primeros mensajes De nuestros oyentes Al número de WhatsApp 322-37-86753 Bueno, aquí tenemos Saludamos Del municipio de Santa Barba María José Saluda A su mamá Marina Que está cumpliendo años Y quiere que le pongamos Una carmosa canción Que a ella le gusta Le fascina Que se llama La canción De Andrés Cepeda Jessy Jove Entonces Vamos a poner esa canción También tenemos otro saludo De Pío Cuesta De Juan José Arenas Que quiere la canción De Johnny Rivera Bien Bueno, estos son nuestros oyentes Que están opinando A través de nuestra emisora comunitaria A través del número de WhatsApp 322-37-86753 Bueno, vámonos con música Para alegrar a nuestros oyentes Bueno, aquí viene la canción Que nos pidieron Andrés Cepeda De Jessy Y Joey Vamos también Con una merengue De Eddie A dormir juntitos A tu ventana Los chiches del vallenato Una canción romántica Que se llama Anhelo a Marte También vamos a tener Johnny Rivera Piensa en mí Sigamos con la programación De San Juan de Jerón 88.2 del EFE Pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa Mamá En este fin de semana Buena Música Con 88 No hay una evidencia de nosotros juntos, amor Nadie en este mundo tiene que saber Si es mi penitencia Si es mi penitencia llegar de segundo, mi amor Ese no rotundo nunca aceptaré Tú puedes negar Tú puedes negar que te enamoraste Yo puedo fingir que ya te olvidé Pero me atormenta que tú no sepas cuánto te quiero Tú puedes jurar que no me buscaste Yo puedo decir que no te encontré Pero aunque te mientas te darás cuenta cuánto te quiero Y es que nadie más No necesito a nadie más Y ese poquito que me das Es infinito Y quiero más, quiero más Nadie más va a completarme Y si te vas Y ese poquito que me das Es infinito Es infinito Es infinito Hay amores sólidos y amores que se evaporan Pero el calor se queda y tu recuerdo no me abandona El universo es sabio y a su tiempo todo lo acomoda Así que aunque demore se voy a esperar Y es que nadie más No necesito a nadie más Y ese poquito que me das Es infinito Y quiero más, quiero más Nadie más va a completarme Y si te vas Y ese poquito que me das Es infinito Es infinito Es infinito Tarde para entrar en tu vida Pero lo haré Tarde y aunque ya no hay salida La encontraré Porque en el amor nunca es tarde Y yo te mostraré Que más vale tarde Que más vale tarde que nunca Y es que nadie más No necesito a nadie más Y ese poquito que me das Es infinito Y quiero más, quiero más Nadie más va a completarme Y si te vas Y si te vas Y ese poquito que me das Es infinito Es infinito Es infinito Es infinito Es infinito De mi amor Me persigue tu recuerdo todo el tiempo Te escucho hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí, que me ha atado por llegar y entrar a casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Hoy les pálgame de vuelta y me voy Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Entérate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos que la duela El orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empague a nuestro amor Sabor Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Jamás sabroso Jamás sabroso Y borrar lo que empague a nuestro amor Sabroso Sabroso Ay, bien juntitos Cuanto que es que mi amor Sabroso Ay, bien juntitos Sabroso Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Entérate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos que la duela El orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empague a nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empague a nuestro amor Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empague a nuestro amor Música Música La escuchas aquí 88.2 FM San Juan de Giron Música Y es que siempre Yo soñé E imaginaba A la vez Que mi corazón Que mi corazón Latiría 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 Por tu ser Anhelo amarte En contra del tiempo Anhelo amarte Sin tropiezos Siempre Te lo ruego Y aunque Tus ojos Se pierdan Sin verme Mi corazón Sigue Latiendo Aquí Dentro De Música Música Anhelo amarte Sin tropiezos Quiero hacerlo Junto a ti Y derribar esas Mil barreras Quiero hacerte Muy feliz Y Anhelo Amarte En contra Del tiempo Anhelo Amarte Siempre Te lo Ruego Y Aunque Tus ojos Se pierdan Sin verme Mi corazón Sigue Latiendo Aquí Dentro De M Música 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 Anhelo Amarte En contra del tiempo Anhelo Amarte Siempre Te lo Ruego Y Aunque Tus ojos Se pierdan Sin verme Mi corazón Sigue Naciendo Aquí Dentro De Mí Música 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 En vez de ponerte a pensar en él Música Música En vez de que vivas llorando por él Piensa en él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llora por mí Llámame a 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 mí Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él No llores por él No llores por él Alquilado bus ¿Cuánto varía por volver a aquel lugar, aquel momento? Donde tú y yo nos vimos por primera vez Bueno, seguimos aquí en nuestro programa Música de Toda Clase Aquí en su emisora comunitaria de San Juan de Hiron 88.2 de Or FM Digamos a la parte final de este su programa En este hermoso jueves 12 de octubre del año 2020 Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro programa en el día de hoy Quedan habilitadas las líneas de nuestro número de WhatsApp 322-37-86-753 Para que ustedes envíen los mensajes a las personas que más quieras y más amas Bueno, aquí los dejamos con estas dos canciones Isla Parados, canción muy hermosa También le vamos a dejar a Juanes Una canción de Yo Soy el Vaquero Y los estuvo acompañando nuestro Andrés Flor de Hayes Bueno, sigan, después viene el corte de comerciales Después sigan las 24 horas del día con buena música Para que disfruten, gocen en su emisora comunitaria de San Juan de Hiron 88.2 de Or FM Lo estuvo acompañando nuestro Andrés Flor de Hayes Chao, chao Nos vemos el próximo jueves Aquí en su emisora comunitaria de San Juan de Hiron 88.2 de LF Todo el día tu música Todo el día Todo el día T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-R-A-C-O Voy a tener un mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y de sueño Y sin otras tareas y ocupaciones Venaremos por el pompe y empeño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas que es romántese Y con el color de nuestros sueños Quintaré el cielo a su brillante y cantaré En nuestra isla parada Ay, gozaremos En nuestra isla parada Cantaremos En nuestra isla parada Ay, en nuestra isla parada No existirán complejos ni malicianas Será tu paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricia Y adornaré con orgullas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y de sueño Y sin otras tareas y de sueño Y sin otras tareas y ocupaciones Bailaremos por el pompe y empeño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas que es romántese Y con el color de nuestros sueños Cantaré el cielo a su brillante Y cantaremos Ay, 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 ay En nuestra isla parada Ay, gozaremos Ay, 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 ay En nuestra isla parada Ay, 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 ay En nuestra isla parada Bailaremos Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Azonga y Palmeras Viene, suena, suena Y esa va Y otra vez Y otra vez Ven el colorito Ey, ey, ay, ay En nuestra isla parada Ey, ey, ay En nuestra isla parada Ey, ey, ay En nuestra isla parada Dos Ey, ey, ay En nuestra isla parada Dos Sí, sí Ey, ey, ay En nuestra isla parada Dos Ey, ey, ay En nuestra isla parada Dos Giron worst 98.2 check Todo el día su música Todo el día Todo el día Bad Tudududududur Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece, no se merece sufrir, sin su pareja le dejo. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores, soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje que le devuelve el tono y lo come. Bien, 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 bien. Si a usted, señora, lo deja a su mujer, púntese en el alma con manita de claver. Y para la señora, que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque el sueño usted también. Sufre de depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Ando moribundo, preocupado, cabildajo, desenamorado, le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores, soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje que le devuelve el tono y lo come. Bien, 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 bien. Si a usted, señora, lo deja a su mujer, púntese en el alma con manita de claver. Y para la señora, que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque el sueño usted también. Bien, 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 bien. Si ya un señor no deja a su mujer, cuídese de la planta manita de cabela Y para la señora quemadina sin piel, no se me ocupe mis deseos de también Soy hierbatero, soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero